Si bien los medios occidentales a menudo describen el viaje para convertirse en un idol como algo sacado de una historia de terror, no se puede negar el lado oscuro del K-Pop. Los idols que abandonaron la industria se han sincerado sobre esto, sorprendiendo a los fans con la información que comparten a través de sus redes sociales. Una ex aprendiz compartió por qué dejó la industria del K-Pop y sorprendió a algunos cuentos por todo lo que tuvo que soportar. En 2021 se emitió la serie de supervivencia My Tenage Girl, el cual buscaba formar un grupo de 7 integrantes. Las ganadoras de la competencia debutaron como el grupo femenino de K-Pop, Class C. La aprendiz del programa de supervivencia, Judy Kim, o también conocida como Dasung Kim, no estuvo entre el grupo final debutante. Después de la competencia, Judy se mudó a otra compañía antes de finalmente dejar la industria. La ex aprendiz compartió videos a través de sus redes sociales explicando por qué dejó el K-Pop, mencionando que estaba cansada de las promesas de un debut. También dijo que esto afectó su salud mental, ya que sufrió ansiedad y depresión durante sus dos años de entrenamiento. Judy dijo, También reveló que estuvo enferma la mayor parte del tiempo en Corea, debido a las dietas extremas que hacía, probablemente para alcanzar los estándares imposibles establecidos por las empresas. Sus dolencias o problemas médicos incluían que tuvo un tumor en la garganta, también se abrió la cabeza de un golpe y se desgarró 6 ligamentos en las piernas, siendo este último lo que finalizó su decisión de retirarse de la industria del K-Pop. En el video también menciona cómo todavía está enferma hasta el día de hoy, como resultado de no tener el tiempo ni la dieta para curarse por completo. Con suerte la salud de Judy solo mejorará a partir de que comenzó a vivir su vida como quiera.